El pez espada o aguja pala Por su pico largo y aplanado Diferente a la de sus parientes, los madelines Que es cónico El pez espada constituye la única especie Perteneciente a la familia Sipirae Su pesca se ha vuelto un deporte muy popular Son estilizados y tienen la característica De perder todos sus dientes y escamas en la etapa adulta Alcanza un tamaño máximo de 4.3 metros de largo Y un peso de 540 kilogramos El pez espada es conocido comúnmente como el gladiador Debido a la forma de su cuerpo Y a la similitud de su pico como una espada El cual utiliza como arma Tanto como para atacar a sus presas Como para defenderse de sus depredadores naturales El pez espada está distribuido alrededor del mundo En aguas tropicales, subtropicales y templadas Tienen a concentrarse donde se encuentran corrientes marinas importantes Los lugares donde existen más peces espada Son el norte de Hawái, a lo largo de Perú Las costas de Estados Unidos y México Y el Pacífico, principalmente en Japón Las hembras son más grandes que los machos El pez espada puede tener una temperatura Entre 10 o 15 grados Superior a la del agua en el que se mueve El calentamiento de los ojos mejora su visión La alimentación de los adultos incluye El atún, barracuda, pez volador y el verbel Las hembras pueden tener entre 1 y 29 millones de huevos Espero que esta información la haya sido de mucho utilizante Muchas gracias